Escalerica Ay, de Marvin Para que suba la novia Ay, para que suba la novia A darle el Kiddushin A darle el Kiddushin Venimos, venimos a ver Venimos, venimos a ver Ni goce, ni logre, ni tenga Ni goce, ni logre, ni tenga Mucho bien Mucho bien La novia no tiene dinero La novia no tiene dinero Que vos te comas Al bueno Que vos te comas Al bueno Escalerica, escalerica De oro De oro y de marfil Para que suba la novia A darle el Kiddushin 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 Gracias por ver el video.